Esta es la serie más graciosa que he visto en Netflix recientemente, pensé que iba a ser solamente drama y acción, pero especialmente por la portada parece más una serie mucho más seria, pero tiene un aspecto de comedia increíble y recomiendo que la vean porque es solamente 8 episodios, bastante corta, rápida y fluye de una manera graciosa de por sí a la misma vez teniendo un poco de drama y también de acción. Eddie es el hijo más joven, el padre de la familia, muere y le van a dar la herencia específicamente a él en vez de a Freddy que es el hermano mayor y por alguna razón Freddy se molesta mucho porque típicamente se lo dan al hermano mayor la herencia y es una casa gigante, una mansión y un montón de cosas más, pero resulta que el propósito es porque Eddie lo más probable es el que mejor puede manejar una operación secreta que está debajo de la mansión de por sí, que es sobre una operación secreta de cannabis y entonces resulta que la familia Susie, la familia de Susie, la familia de Glass family, es la que está operando y operaba conjunto con el padre de Eddie recientemente previo y básicamente Eddie quiere salirse de eso porque no quiere tener que hacer algo que es ilegal en cuanto a la operación secreta, pero irónicamente a la misma vez que está tratando de salirse de esto y tiene que hacer un montón de cosas serias, meterse en algunos líos de acción, básicamente pelear con otras personas, a la misma vez se da cuenta que a lo mejor si quiere continuar con la operación y ser parte de todo el proceso y el conjunto es gracioso honestamente y es divertida la serie, la recomiendo, creo que he visto a este actor previamente T.O. James, la cara se me parece a alguien pero no sé en qué más lo he visto, pero en Netflix creo que hicieron un buen trabajo con la serie y es la más graciosa que he visto recientemente, Freddy, el hermano es un loco, las cosas que hace, en vez de salvarse de algunas situaciones él mismo, Eddie lo tiene que salvar aunque él es el hermano menor y en realidad es al garete lo que pasa y la relación entre Susie Glass y Eddie, supuestamente a veces quieren estar juntos y trabajar juntos, otras veces se separan porque una persona miente sobre lo que va a hacer y otra persona también no es honesta, pero a la misma vez la conexión está ahí, recomiendo la serie si no han visto algo en Netflix recientemente y quieren ver algo que tenga drama, comedia y a la misma vez también tenga acción y te vas a reír y tiene los subtítulos en español, definitivamente ve esta serie, en mi opinión.